Bienvenidos de nuevo suscriptores. ¿Y si para un papel temporal en el cine te pidieran un tatuaje permanente? ¿Uno que cubra la mitad de tu cuerpo? Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a un actor. Hoy vamos a echar un vistazo detrás de la cortina de los medios y ver algunos actores que se tatuaron, ya sea debido a la celebración de un papel que cambió sus vidas o, como dice el título, un tatuaje real para un papel. Veremos a todo el reparto que se ha tatuado, así como a los actores que han actuado en solitario en su colorida aventura. Así que guarda el papel de plantilla y empecemos. Después de 10 años del UCM, los Vengadores originales decidieron que se querían entintar en 2018, poco después de que la Guerra del Infinito llegara a los cines. El momento era propicio ya que el equipo se iba a dividir en un futuro muy cercano. Como tal, querían algo de arte para recordar su tiempo juntos. El diseño es la A de Avengers mezclada con el número 6, para representar al elenco de los Vengadores. Excepto que no todos los seis Vengadores tenían la misma tinta. Mark Ruffalo decidió que no era para él. Más tarde declaró que le teme a las agujas. Como resultado, eso hace que sea muy difícil hacerse un tatuaje. Chris Evans y Scarlett Johansson fueron los primeros en hacerse el tatuaje cuando estuvieron en Nueva York. Luego llevaron al artista Josh Lord a Los Ángeles para continuar su trabajo en Robert Downey Jr., Jeremy Renner y Chris Hemsworth. Thor fue presionado por sus compañeros para hacerse el tatuaje. Los Vengadores pudieron incluso tatuar a Lord a cambio, lo que el artista probablemente atesora como una experiencia surrealista y sorprendente. Durante el circuito de prensa para el lanzamiento de Spider-Man de regreso a casa, Tom Holland y el director John Watts participaron juntos en una entrevista. A Watts se le preguntó sobre un rumor de que se hizo un tatuaje del hombre araña. Watts destruyó ese rumor con un divertido juego de palabras. Como sea, antes de que dijera araña radioactiva, Holland ya se estaba quitando el zapato. Watts entonces suelta la bomba de que Holland tiene un tatuaje del hombre araña. Ahí tuvimos el primer vistazo de la tinta arácnida. Es el del símbolo del traje de la araña, aliteración. Bajando de una línea de telarañas, está justo en la parte inferior del pie, donde hay un montón de nervios y todo eso. Así que, como confirma Holland, dolió mucho hacerse el tatuaje ahí. Especialmente porque le tomó tres veces asegurarse de que no se desvaneciera. Al ponerlo en ese lugar, es muy poco probable que el tatuaje cause al departamento de maquillaje noches de insomnio cuando tienen que esconderlo. Además, nos preguntamos si Holland es fanático de Toy Story considerando su ubicación. Los elencos en conjunto parecen obtener cada vez más tatuajes que coinciden después de su proyecto, sobre todo como signo de su amistad duradera. Bueno, este fue el caso del Escuadrón Suicida de 2016. Entre bastidores, la intérprete de Harley Quinn, Margot Robbie, se hizo un tatuaje. Antes de que te dieras cuenta, todo el mundo se estaba tatuando y tratando de ser un artista del tatuaje. Los que se tatuaron tienen la palabra Squad en ellos, S-K-W-A-D. Nos tomó más tiempo del que queremos admitir al darnos cuenta de que era solo una ortografía única de Squad. Joel Kinerman, que interpretaba a Rick Flagg, fue tatuado por Will Smith. Sin embargo, Kinerman mencionó que Smith no es bueno para tatuar. Dijo entre comillas, era como ver a un bebé borracho volar un helicóptero. Y esa también es mi frase favorita. Después de que Jai Courtney fue tatuado, su asistente también quiso ser parte del equipo permanente, así que Robbie se encargó de entintarlo. Sin embargo, deletreó mal la palabra y se perdió la K de Squad, así que solo dice S-W-A-D. Bueno, ups. Robbie colgó su equipo de tatuaje después de que le hizo un tatuaje masivo en la espalda a una amiga durante una despedida de soltera. La madre de la amiga no estaba muy contenta durante la boda. A menudo, con elencos representativos, suele haber un par que no quiere hacerse un tatuaje a juego. Sin embargo, ese no fue el caso del equipo del Señor de los Anillos. Bueno, más o menos. Los actores de esta película ni siquiera esperaron a que la trilogía terminara. Se tatuaron después de filmar la comunidad del anillo. Los nueve miembros del reparto principal pusieron una parte de su cuerpo para ser marcada. Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Sir Ian McKellen, Eliah Wood, Dominic Monaghan, Sean Bean, Billy Boyd y Sean Astin participaron. Si prestaste atención, fueron solo ocho nombres. De hecho, falta un gran nombre. Ese sería el del actor de Gimli, John Rhys-Davies. Él fue quien lo rechazó. En su lugar, su doble, Brett Beatty, continuó su trabajo de soportar el dolor por Rhys-Davies y obtuvo el tatuaje en su lugar. El grupo tenía el número 9 tatuado en ellos mismos en Tenward, el lenguaje elfo creado por J.R.R. Tolkien, el autor de los libros. Eventualmente, debido a la presión de sus compañeros, el director Peter Jackson se grabó el número 10 en Tenward en su piel. Vamos a tomar un pequeño desvío por un momento. En su lugar, vamos a centrarnos en uno de los mayores misterios de los tatuajes en Hollywood. Y todo esto involucra a Ben Affleck. En 2015, mientras filmaba para la película Triple Frontera, un fotógrafo callejero le tomó una foto de uno de los tatuajes más grandes de la lista, un enorme y colorido Fénix. Para empezar, la gente asumió que era falso para la película, pero entonces parecía que podría ser permanente, especialmente cuando aparecieron más imágenes de él en 2016. En el momento de la primera foto, Affleck estaba pasando por un divorcio con Jennifer Garner. Parece que obtuvo la tinta de Fénix como un símbolo de él levantándose de las cenizas. Desde que lo vieron por primera vez, Affleck ha cambiado de opinión sobre si fue bueno hacérselo. Para empezar, declaró que era solo para la película, entonces era real, luego falso otra vez y finalmente, según la información más reciente de Affleck, el tatuaje es real. Durante una entrevista con Ellen DeGeneres en 2019, reconoce que el diseño no podría gustarle a todo el mundo. Pero a él le gusta, y eso es todo lo que importa. Sophie Turner y Maisie Williams fueron dos de las pocas que duraron todo el camino en Juego de Tronos. Debido a la amistad formada entre las hermanas Stark en la pantalla, Williams y Turner decidieron hacerse tatuajes a juego. Consideraron la posibilidad de involucrar a un lobo. Pero como sus personajes en ese momento podían haber muerto como los demás, decidieron tatuarse la fecha en que ambas entraron al proyecto. Como tal, 070809. Está en ambos brazos cerca de sus codos. Turner más tarde se haría otro con el emblema del lobo directo de la casa de Stark, que dice, la manada sobrevive. Emilia Clarke también se sumó a la diversión del tatuaje haciendo que le pusieran dragones en su muñeca. Como sabemos, Daenerys Targaryen es también llamada la madre de los dragones, entre otros nombres. Parece que los tatuajes y Sophie Turner van de la mano. También ha hecho que le pongan un par de diseños temáticos de los X-Men, uno de los cuales era una llama que se puso en su dedo. Es una referencia a su personaje mutante Jean Grey y sus poderes de Fénix en la película Dark Phoenix. Cuando la primera temporada de 13 razones de Netflix se estrenó en 2017, Internet se volvió loco por el programa. Significó mucho para el público, pero también para el reparto y un miembro del equipo en particular. Para celebrar su lanzamiento, el actor de Ryan Shaver, Tommy Duffman, subió una imagen a Instagram. En ella aparecen él, la actriz de Jessica Davis, Alicia Bowe y la productora ejecutiva Selena Gomez mostrando sus antebrazos. Si se mira de cerca, se puede ver una pequeña imagen en sus antebrazos. Cada uno de ellos tiene un tatuaje de un punto y coma. El símbolo se utiliza a menudo para continuar una frase en lugar de terminarla con un punto. El punto final puede ser visto como algo final. Como Duffman afirma en el post, entre comillas, para nosotros significa el comienzo de otro capítulo de la vida. Es un tema que juega un papel vital en la serie. Además, el símbolo también representa el proyecto punto y coma. Es una organización sin ánimo de lucro que defiende y apoya la salud mental. Como afirma Duffman en su publicación, es un aspecto que ha jugado un gran papel en su vida. En 2013, durante el estreno de los últimos episodios de Breaking Bad, Brian Cranston mostró al mundo su sutil tatuaje. Oculto en el interior de uno de sus dedos, Cranston tiene los elementos en miniatura, BR y BA del logo de apertura del programa. El actor de Walter White-Heisenberg obtuvo esta tinta de color después de filmar el episodio final. En una entrevista, se le animó a que se hiciera el tatuaje en algún lugar que se pudiera ocultar fácilmente. Incluso ahora, se le podría olvidar que está ahí. Y al verlo, sonreirá mientras piensa en sus días en Breaking Bad. Cranston y Aaron Paul fueron un doble acto tanto dentro como fuera de la pantalla durante los días de Breaking Bad. El actor de Jesse Pinkman también se tatuó para recordar esa época. En la parte superior derecha de su brazo, Paul tiene una frase en su piel. Esto fue tomado del episodio de la tercera temporada Half Measures. En el episodio, Mike, interpretado por Jonathan Banks, le da un gran y desalentador discurso a Walter que usa la misma frase del nombre del episodio. De 2003 a 2017, Johnny Depp fue la figura principal de la franquicia Piratas del Caribe de Disney. Tanto así que Depp fue nominado a un Oscar por su actuación como el capitán Jack Sparrow durante 2004. El ex intérprete de Sweeney Todd amaba mucho su época como pirata, así que para celebrar esa experiencia, se hizo otro tatuaje para añadirlo a sus muchos otros. Y se inspiró mucho en la tinta que su personaje tiene en la serie Piratas del Caribe. Depp hizo de su tatuaje falso uno real. El diseño en cuestión es el de un pájaro, específicamente un gorrión, volando sobre el océano con el sol de fondo. Debajo está el nombre Jack. Aunque se podría pensar que es una referencia a su personaje, el nombre Jack está ahí por otra razón. Por su hijo, que nació en 2002. Depp es probablemente uno de los pocos actores que hace de su maquillaje algo real. Pero hay un actor similar que viene ahora. ¡Qué hermosa transición! En agosto de 2020 se estrenó la película El Recaudador de Impuestos. Está dirigida por David Ayer, quien estuvo al timón de Escuadrón Suicida de 2016. En el periodo previo al estreno, las imágenes de Shia LaBeouf comenzaron a circular en línea. Muestran al ex intérprete de Hulls sometido a un extenso maquillaje en forma de un tatuaje completo en su pecho y estómago. Solo que… no era maquillaje. Era un tatuaje permanente. Parece que LaBeouf recurrió a una vieja frase de, sin importar qué, hay que terminar las cosas. Además, LaBeouf también se sacó un diente cuando estuvo en otra película de Ayer, Corazones de Hierro. Si estuviéramos en los zapatos de Ayer, nos sentiríamos muy halagados de sacar ese tipo de devoción de un actor. Pero ese poder pronto se nos subiría a la cabeza, así que tal vez sea mejor no jugar con esa idea. La parte superior del tatuaje de LaBeouf fue un trabajo en progreso durante muchos años. Es un tributo a sus padres. La mitad inferior es puramente para la película El Recaudador de Impuestos. Y eso es todo. ¿Cuánto dinero necesitaría la producción para hacerte un tatuaje permanente para una película? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video y quieres ver más, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Todo eso nos ayuda mucho. Enviamos un saludo a Alfredo Amaya. Gracias por vernos y que tengan un día de película.